ya lo veis según los economistas de la fed a finales de este año tendremos una recesión eso sí una recesión leve según ellos de confirmarse que esta recesión será leve no deberíamos preocuparnos de nada porque entonces ni inversores ni consumidores sufrirían demasiado pasaríamos un poquito de puntillas por un ajuste económico el problema es que si echamos la vista atrás y vemos las previsiones de la fed yo aún recuerdo cuando se pasaron meses diciendo que no debíamos preocuparnos por la inflación porque iba a ser transitoria os acordáis finalmente tuvieron que redimirse de sus palabras retirar la palabra transitoria a la definición de la inflación y los consumidores nos tragamos dos años con más de un 10% de inflación anual lo que supuso el encarecimiento de absolutamente todo y un empobrecimiento brutal de las clases trabajadoras y de las clases medias por tanto en este vídeo lo que vamos a ver es cómo de factible es que haya una recesión como de grave puede llegar a ser y sobre todo cómo prepararnos para esta recesión con el objetivo de salir más reforzados a nivel de patrimonio porque déjame decirte una cosa es cierto que puede que haya una recesión pero es más cierto aún que en estos momentos se crean los grandes patrimonios y se forjan los grandes inversores así que vamos a ello para ver cómo de posible es que haya una recesión hay varios indicadores que nos dan pistas sobre la probabilidad de que finalmente ocurra uno de ellos es el índice manufacturero este índice básicamente recoge la fortaleza de la producción industrial manufacturera básicamente cuanto más alto sea es porque más pedidos reciben y se estima que mayor consumo va a haber en la sociedad pues bien como vemos en este gráfico el índice que recoge la salud de la producción manufacturera industrial está en menos 30 y lamentablemente cada vez que este índice ha llegado a estos niveles en toda la historia vemos que aparece una barrita vertical de color gris que lo que marca son las recesiones lo vemos claramente en el 2020 con la recesión del cob y lo vemos en la del 2008 lo vemos en el 2001 en 1990 y así pues hasta en más de 7 u 8 ocasiones este índice ha servido muy bien para pronosticar las recesiones y lamentablemente pronostica recesión es que al final tiene lógica si este índice lo que nos dice es la salud no y cuántos pedidos están recibiendo las fábricas y vemos que cada vez pues va descendiendo al final esto quiere decir que los individuos van a consumir menos con lo que las empresas van a vender menos con lo que van a ganar menos dinero y por tanto los inversores también estarán dispuestos a pagar menos dinero por esas acciones haciendo que puedan corregir el precio de las acciones de las empresas suena lógico no esto es lo que vienen diciendo algunos analistas que lo que vamos a ver de inmediato en los próximos tres meses es lo que se conoce como una earnings recession que es una recesión de los beneficios empresariales cada tres meses tienes que tener en cuenta que las empresas presentan los beneficios y los resultados del anterior trimestre justo ahora en estas semanas empiezan a presentar los resultados del primer trimestre de este año y los analistas estiman una caída de entre el 6 y el 7% de los beneficios empresariales cuando se dan dos caídas en los beneficios empresariales entraríamos en la earnings recession y habitualmente cuando hay estas recesiones de beneficios empresariales también se suelen producir recesiones oficiales que son aquellas que se producen cuando por dos trimestres consecutivos sube el desempleo y cae el PIB nacional si miramos por ejemplo los beneficios que ha presentado netflix en este primer trimestre vemos que la tendencia es claramente bajista respecto a los últimos años donde hubo una mayor bonanza económica y si vemos también esta imagen que nos muestra el crecimiento del número de suscriptores anuales vemos como de haber sido absolutamente exponencial en los últimos años pues ha estado mermándose y apenas está creciendo en estos últimos trimestres como todavía faltan muchas empresas por presentar resultados no me he querido quedar solamente con netflix porque podría ser una muestra que no fuese pues realmente significativa para lo que va a pasar en el mercado por eso he seguido investigando y he encontrado una encuesta súper curiosa y llamativa es una encuesta que se hace al CEO de las mayores multinacionales del mundo y del SP500 en esta encuesta se les pregunta por cómo ven la situación y en esta encuesta el 86% de los CEOs de estas multinacionales creen que efectivamente va a haber una recesión ahora bien la buena noticia es que creen que va a ser realmente una recesión leve que no se va a contagiar en todo el mundo y que no va a afectar demasiado a las empresas y al consumo en esta misma encuesta solamente el 6% de los CEOs respondieron que creen que la recesión va a ser grave profunda y duradera en el tiempo y la buena noticia es que esta misma encuesta hace apenas 6 meses tuvo un 13% de votantes que dijeron que sí que iba a ser una recesión profunda por lo que parece que el consenso en los economistas y en los CEOs de las empresas que me fío más de ellos que los economistas es que la recesión no va a ser demasiado grave que será rápida y que será leve no obstante hay dos gráficos que me preocupan un poquito más y que me hacen ser algo más pesimista que estos directores de empresas que sin duda saben muchísimo y es que la deuda de tarjetas de crédito está absolutamente disparada y esto sólo ha ocurrido previo a crisis profundas como la del 2008 o como la del 2000 lo vemos en este gráfico de aquí y si a esto le sumamos los tipos de interés que están altísimos quiere decir que para pagar esta deuda los consumidores cada vez van a tener que pagar más y más intereses y esto va a representar más y más del porcentaje de sus ingresos y si la mayoría del porcentaje de sus ingresos se va para pagar la deuda del automóvil la hipoteca o la deuda de las tarjetas de crédito evidentemente su consumo se va a ver afectado porque va a haber un día que van a tener que afrontar el problema y pagar todo lo que deben mermando muchísimo su capacidad de gastar y de invertir y esto sí puede suponer un frenazo a la economía y si a esto le sumamos este otro dato en el que vemos que el porcentaje de ahorro de los ciudadanos americanos está en sólo el 4 con 6 por ciento que es de lo más bajo de los últimos 20 años pues sí que tenemos un problema porque cada vez hay más deuda y cada vez el ciudadano tiene menos dinero para ahorrar y para tener ese colchón de emergencia o invertir y consumir te puedo garantizar que este ciudadano medio está llegando en muy malas condiciones a una posible recesión por muy leve que sea pero tú si estás suscrito a mi canal ves mis vídeos y le das al like seguro que vas a llegar infinitamente mejor preparado y eso es precisamente lo que vamos a ver a continuación cómo llegar bien preparado para esta recesión y salir beneficiados lo primero que quiero es que te quites el miedo a la palabra recesión pero ya mira esta tabla aquí vemos qué ha pasado en las últimas 12 recesiones en el sp500 vemos que la caída media en la columna que pone during recessions es de sólo el menos 1% en la bolsa es decir desde que se declara recesión hasta que acaba la bolsa sólo cae un 1% de media en las últimas recesiones de la historia moderna no es para tanto no es tan grave verdad sabes por qué ocurre esto bien siempre te digo que el mercado la bolsa no refleja con su precio lo que pasa ahora mismo en el mercado sino que lo que refleja es el consenso de lo que los inversores creen que va a pasar a futuro y como esta es la recesión más anunciada y esperada de la historia porque llevamos años con la matraca de que el mercado se va a desplomar y va a caer en el 2022 el mercado de hecho cayó y cayó mientras los beneficios de las empresas aumentaban pero cayó no por lo que estaba pasando en 2022 sino porque estimaban que realmente podría haber una recesión como parece que va a haber y por tanto el mercado ya corrigió este 20% en el s&p 500 en 2022 esto lo que nos quiere decir es que más o menos el mercado ya ha afrontado y ha corregido y ha metido en precio la recesión leve que esperan que haya los economistas de la fed los directivos de las empresas y la mayoría de analistas que estudian la bolsa teniendo en cuenta que probablemente lo peor ya haya pasado según la mayoría de estudios y según la mayoría de comportamientos del mercado en las recesiones pasadas hay que ver qué pasará a futuro que es lo que nos interesa verdad pues bien ya vemos que durante las recesiones la caída no suele ser demasiado alta y si vemos en las columnas del final de la tabla 12 meses y 24 meses después vemos que la revalorización media de la bolsa es bastante buena siendo un retorno medio del 16% 12 meses después y del 20% 24 meses después algo que sin duda anima al optimismo teniendo esto en cuenta hay tres cosas que hacer para prepararse para la recesión la primera de ellas es absolutamente sencilla pero a la vez la más difícil de conseguir y es no hacer absolutamente nada si tienes buenos productos de inversión como fondos indexados acciones de calidad o bienes inmuebles que merezcan la pena y digo no hacer absolutamente nada porque lo fácil en estos momentos es dejarse llevar por el pesimismo y vender pensando que el mercado se va a pegar una leche que no veas comprar justo en el pico más bajo y luego vender en el más alto siendo el mejor inversor de la historia y es algo que no hace ni siquiera el propio Warren Buffett por tanto lo más difícil es no hacer nada quedarte con tus buenos activos porque ya vemos que lo más probable es que la recesión ya se haya tenido en cuenta en el precio de las acciones durante 2022 y ya vemos que lo mejor es simplemente dejar que pase el tiempo porque vemos que incluso después de las recesiones más graves como la del 2008 el mercado se recupera un poco tiempo después lo segundo que tienes que entender es que lo más peligroso de las recesiones no es la caída temporal en el precio de las acciones es que se dispara el desempleo y si tienes un empleo de baja calidad y no es importante en tu empresa o tu negocio está flanqueando entonces puedes tener problemas porque lo peligroso no es que tus acciones caigan sino que las tengas que vender en el punto más bajo porque no tengas liquidez por ello es importantísimo que te prepares creando un fondo de emergencia y dado con algunas reglas que en mi opinión son absolutamente claves para diseñar tu fondo de emergencia porque no todo el mundo tiene las mismas necesidades de liquidez y ni tiene el mismo tipo estable de empleo y por tanto cada persona tiene que elegir su fondo de emergencia en cuanto a estas bases se refiere en primer lugar si tienes pareja y tanto tu pareja como tú tenéis trabajos estables tenéis un porcentaje muy bajo de deuda y el dinero que se va a pagar esa deuda es bajo en relación a los ingresos que tenéis entonces quizá podéis tener solamente tres meses de costes de vida ahorrados porque sería difícil que los dos os quedaseis sin empleo que no tuvieseis paro y que os ahogasen las deudas y no tuvieseis tiempo para encontrar otro empleo con vuestro fondo de emergencia y con los ingresos de una de las dos partes de la pareja si por el contrario vive solo y depende de un solo sueldo por muy estable que sea yo nunca tendría menos dinero ahorrado para un fondo de emergencia que seis meses de costes de vida y por último si eres autónomo si tienes un empleo que es más inestable si dependes de comisiones si las ventas van variando a lo largo del año y si en definitiva hay más riesgo que no un funcionario pues te recomiendo que tengas 12 meses de costes de vida porque las recesiones pues te pueden golpear un poquito más fuerte y es importantísimo tener esa paz y esa tranquilidad mental para saber que oye yo tengo en cuentas remuneradas o en fondos del mercado monetario 12 meses de costes de vida y sé que no tengo de qué preocuparme en el caso de que mi empleo o mis comisiones o mi negocio se vea algo más afectado en una recesión temporal y lo tercero que debes hacer si bien la recesión es ser agresivo y ser agresivo en dos facetas la primera como inversor tú explícame a mí porque cuando nadie saca una oferta del 40% los centros comerciales se llenan para llevarse esas zapatillas con precio de descuento y en cambio cuando la bolsa cae y el mismo activo del que estábamos enamorados ya sea nuestros fondos indexados ya sea un piso cae su valoración y su precio un 20 un 30% huimos de él como de la peste y preferimos comprarlo no cuando cae sino cuando sube de precio pagando más dinero por el mismo activo por tanto tienes que ser agresivo cuando vengan las recesiones y para ello lo importante es estar preparado mental emocional y a nivel de conocimientos y entender lo que uno quiere y debe comprar para aumentar su patrimonio para eso te dejo este vídeo donde durante más de una hora te cuento qué son los fondos indexados y por qué son la mejor alternativa para crear riqueza a largo plazo y cómo invertir en ellos vivas donde vivas y la segunda faceta donde tienes que ser agresivo es en tu profesión o en tu negocio la primera gente que se va al paro cuando llegan las recesiones son aquellos que no se toman su trabajo en serio que no aportan valor añadido y que tienen trabajos de bajo valor añadido por tanto sea agresivo destaca ten liderado y da un do de pecho en épocas difíciles que sin duda es cuando más recompensas vas a obtener porque todo el mundo valora quién es capaz de liderar en momentos de incertidumbre si proteges tu negocio o tu empleo y haces dinero durante la recesión tu dinero valdrá más porque estarás comprando activos a menor precio es importante que entiendas esto y seas agresivo cuando se presenten si es que se presentan las oportunidades entendiendo todo esto no tienes que temer a las recesiones ya hemos visto que no son tan graves como parecen y que si uno hace las cosas bien incluso pueden ser grandes oportunidades para aumentar nuestro patrimonio y aumentar mucho nuestras participaciones en los activos que nos gustan a precios de rebajas y ya vemos como apenas unos meses o años después acaban valiendo bastante más de lo que valían incluso en el punto más alto antes de la potencial caída pero ya vemos que esta recesión no parece que vaya a ser tan grave como las anteriores y está por ver si el mercado va a corregir como muchos analistas agoreros nos comentan oye sígueme en instagram que estoy creando contenido a diario y así estaremos en contacto cerca el uno del otro dale like fuerte al vídeo si te ha parecido interesante y de utilidad y por cierto el siguiente vídeo será un bombazo absoluto entrevisto a una persona que ha ganado más de 20 millones con menos de 30 años y que es inversor profesional así queda la campanita para no perderte ese vídeo nos vemos gracias